Vamos a repasar los goles de este partido. Antes del minuto, algunos segundos antes, le quedó a Bieler en la puerta del área. Media vuelta y a cobrar. Un goleador le daba la ventaja al equipo de Sensini. Empataba 23-45. Regueiro en el palo. Valeri que toma la pelota adentro del área. Y el remate abajo en 1-1. Y otro goleador encontró una pelota suelta en el área sobre el final. Hacia un minuto había ingresado el Chico Cobelli. Zurdazo, inatajable para Calanca. Y a cobrar. Ganó el nivel 11-1.